Buenos días, mis tesoros bellos y preciosos, espero que se encuentren súper bien el día de hoy Su amiga ya está lista y preparada, que hoy es jueves y como les dije me dieron la cita para por fin hacerme estas uñitas el día de hoy Así es que ya estoy lista, preparada, yo haciéndomela despeinadito Siempre el problema de los pelitos aquí delante, señores, no sé cómo los voy a tratar Y no sé cómo darle forma, entonces siempre me quedan paraditos así, ahora que yo saca, que me coja el aire Antenitas, antenitas voy a parecer yo, quería saludarlas desde aquí, ya estoy vestida, me gusta mi suetercito blanco de Shane Que saben que amo y me encanta, cambio la batería para que no me haga el paripe de siempre por el camino Y nos vamos a hacernos las uñitas, el antes de mis uñitas, así están Mario, las luces para el balcón, pensamos que eso no huele a piocha No, eh No, eh Ah, yo quiero, yo quiero robar Ah, yo estoy buscando luces, pero no están aquí las que quiero yo Ya hay de todo navideño, señores Ah, miren, miren los pastores para hacer el nacimiento, la natividad Año ponemos el del año pasado, el de N, el de mi suegra que es pequeñito, el grande se lo pone ella Sí, el año es cosa, yo me suelo pisco lo de mamá Miren cuántos adornitos, yo primero tengo que sacar las cosas que tengo y ya después veo que compro, ¿no? Porque claramente voy a poner, voy a aprovechar lo que tengo Miren las cajas Qué lindo ese Adivinen qué vino a ver mi esposa aquí adentro A este de aquí Habemos uñitas Ay, qué rico, mis amores Me siento como que rejuvenecida de uñas Ya no podía más con mis casquitos La Habana no aguantaba más, como se dice en Cuba La Habana no aguanta más, pues ellas no aguantaban una mentira más Así es que así quedaron Ahora se las muestro así con la cámara mirada Pero súper cómodas Me hice un largo corto para mí Corto porque hace tiempo que no llevo las uñas largas Entonces dije, déjame irme por algo que yo pueda manejar Tres horas para hacerme las uñas Dice ella que porque es primera vez que ya después nos tratamos menos Pero se mete ahí y te hace cada cosita, cada, cada Si es que eso me encanta, aunque se tarde muchísimo Pero que te las hagan bien Genial Me costaron, como les dije, el día de las uñas 50 euros Por ejemplo, cuando me hacía las cejas y el bigote Me preguntaban siempre cuánto te cuesta Cuánto pagas allá, cuánto cuesta tal cosa allá Que por lo que entiendo, ustedes hacen como que la diferencia A ver cuánto cuesta en cada país, ¿no? Hay cosas que aquí cuestan muchísimo más que en sus países O que en sus países cuestan mucho más que aquí Esto, por ejemplo, aquí en mi ciudad Que sería gel, ¿no? Al agarte las uñas con gel o con acrílico Te cuesta 50 euros la primera vez Y ya después lo que vas a hacerte es cada mes El refil porque ya tienes como que el largo de las uñas Así es que me dijo que cada mes serían 35 euros O sea, 35 euros y al mes tengo siempre mis uñitas Completamente hechas, ¿no? Era lo que me hacía siempre anteriormente La otra muchacha pero cobraba menos Con la que me la hacía anteriormente Cobraba 25 euros cada mes Esta se cobra 10 euros más Ya cuando vaya a hacerme otras cositas Que si el bigote, que si las cejas y eso Entonces les digo cuánto cuesta Porque la muchacha que me la hacía antes ya no está Entonces ando buscando también un salón Para que me hagan esas cosas Antes de desbaratarme yo misma Mis cejitas Que ya me la hice dos veces yo Y como que... Aquí... Bueno, aquí tenemos luz amarilla, Dios mío Miren, así se verían Mis uñitas Me di este tono como que rosadito Y esto es una base negra Con ese polvito efecto espejo Pero de color morado Y hace como que ese efecto así Ok, súper rápido y furioso Voy a hacer estos Y estos se cocinan en pocos... En pocos minutos, sí En dos minutos Así es que más rápido que esto Imposible Lo voy a estar condimentando con nata Porque estos quedan ricos Como a la sorrentina Tipo con jugo de tomate Y queso dentro Queda súper rico Pero si me pongo a hacerlo así Vamos a comer a las 4 de la tarde En lo que hago jugo de tomate Así es que lo voy a hacer con nata Esta de aquí que es para... Para la cocina Y voy a ponerle también pancheta Y también le voy a poner Queso parmesano Que fue lo que compré en el supermercado Porque no... No tenía Es que nada No creo que les muestre las recetas Así paso a paso Porque la de esta tejaco Que se hace súper rápido Pero ya después les muestro Cómo queda el plato ¿Quién les dijo a ustedes Que les iba a mostrar? Ya les muestro Cuando esté listo Ya les muestro todo Pues esta que está aquí comido Señores Y se los pido mostrarles La pasta Que al final era un plato de pasta De ñoqui Con salsa de... Con crema Ahora Michael se acaba de ir Para su escuelita A él no les dije Pero él comió en casa de la abuela A él no le gusta la nata de cocina No le gusta Así es que por eso la hice Así tan relajada Porque él comió en casa De su abuela Ahora yo quiero aprovechar Y voy a bajar para el estudio A grabarnos A probarme ropa Que me llegó de Shane Ya hace días señores Que me llegó esa ropa Entonces ya me la voy a probar hoy Para mañana por la mañana Sentarme a grabar En maquillaje Tengo que grabar un maquillaje Que me llegaron unos lentes de contacto Muchísimos lentes de contacto Bueno Seis pares Tampoco exageres De esta compañía aquí Elegí seis pares Que están súper chulos Ahora grabo ese video Para el canal de belleza Pero quiero adelantarme Hoy Es probarme la ropa de Shane Y así ya mañana Que estoy maquillada También grabo ese video de Shane Y tener esos dos videos listos Para el canal De belleza Que ya tenemos batería de respuesta Así que ya no tengo Problema Con grabar 500 videos Si es posible A probarme esa ropa Me va a ayudar a mi esposo A cogerlo ahora Que está de buena Buena vena Como les digo yo Para que me ayude Y me vaya grabando Mientras yo me pruebo la ropa Miren Aprovechando que salí Mi amor Porque voy para allá abajo Les muestro un poquito De el atardecer A las tres de la tarde y media Señores Tres y media de la tarde Ya se está yendo el sol Todo esto Es lo que tengo que probar ahora Miren los colores Y no se pierdan el video Con esto señores Yo creo que a kilómetros Me van a ver Me van a reconocer Con esta cosa Pero sí Para darle un poco de color Al invierno Miren que bonito Este suéter No veo la hora Ya quiero probármelo Para usarlo Ahora el señorito Aquí está aquí a mi lado Es lo que se hace mudo Pero él está aquí Y me va a ayudar A probar todo esto Ábrelo Les voy a mostrar Lo que hay aquí Esto es un paquete Que llegó ahora De una compañía italiana Que me contactó Yo colaboraba con ellos Hace tiempo Colaboraba con ellos Yo hace tiempo Pero después no lo usé más Porque la verdad Yo no soy de hacer ejercicio Ni nada La dirección Dice que porque puse la mano Dígale la dirección Pero Me volvieron a contactar Hace poco Y yo les dije Que no dice mi esposo Sí, sí Porque ustedes saben Que voy a caminar en montaña Y eso Y estos son como que Energizantes Mario Sí Este es nuevo Me dijeron que era La nueva edición Que querían enviarme Miren Es una compañía italiana No sé si hacen envío En otras partes Pero le voy a preguntar Toda la información Y me mandaron Una caja Dios mío Y fueron súper gentiles O sea, me dijeron No, sin compromiso De nada Si quieres las muestras Si no quieres Si quieres no las muestras Simplemente nos gustaría Enviártelas Mira Mira Moto.bu Me acuerdo que cuando yo No las pedí más Salieron en una publicidad Del fútbol Mario creo que fue Y mi esposo Mira, mira Mira lo que nos estamos perdiendo Es bueno Con el miel Viste Dice que son buenos Que son al miel No me llengan un montón de malditos Envece Mira aquí No, realmente Sin azúcar Ah, sin azúcar Sin azúcar Gras y acido No se necesitan gras Carbohidratos Poco Viste Carbohidratos Son pocos Poco carbohidratos Proteina Poco Sal No Vitamina Buena Estas son las vitaminas Viste Son buenísimo Viste 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 Excelente Se puede ser tan descarado O sea Se puede ser Dígole Ahora aunque sea Para agradecerle a esas personas Vamos a hacer un TikTok O vamos a hacer alguna foto Los dos Porque o sea Tampoco, tampoco Porque él, señores Yo le dije que no Y él Pídela, pídela Porque el día que me la mandaron a mí Las veces que me la mandaron Se las tomaba él Cuando se iba a disparar No, a entrenar Y le gustaban Me dice que le gustaban Pero yo después O sea No me gustaba para hacer fotos Siempre con estas cosas Y yo no hago mucho ejercicio Así que me la he tomado Y me da una energía como que al máximo Por gusto Para estar en casa Así es que no las tomé más Pero mi esposo sí le gusta Además que colaboraron también Con un grupo de De fútbol de aquí Ya, eso es Eso es Eso es mi amor Cuando él ve aquello Dice Mira, mira dónde están ahora ¿Por qué tú no los usaste más? Y ellos me volvieron a contactar Les dije que sí Pero bueno, es algo que le gusta Y que yo sé que funciona Solo que yo no lo tomo mucho Porque yo no voy a gimnasio No, nada, nada Esta que está aquí no hace nada Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Ya, ya nos vamos Ya nos vamos No nos dejaste ni siquiera grabar Este descarado No nos dejas grabar Este descarado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste grabar? ¿Eh? ¿Eh? Cositos de mamá Miren qué lindo book Es bellísimo Es bellísimo el peludo este Vamos Vámonos para arriba Que hace frío Esto sí que es un atardecer ¡Qué bello! ¡Wow! Y súper grande Llegué hasta allá Miren Súper lindo Y súper grande Cinco y media, señores Cinco y media de la tarde Pueden creer que después de que yo Gasté mi tiempo Empleé mi tiempo Precioso Divino Y hermoso Ya me ven Sin maquillaje Y sin nada Porque ya me quité todo La verdad Yo me desespero Cuando estoy maquillada Y quiero quitarme todo Lo más pronto posible Pero bueno Ese es un tema aparte Que como las dejé anteriormente Fui a grabar las ropas de Shane Con mi esposo Todo rico Y sabroso Yo con toda la ilusión del mundo Yo me puse aquellas Son 13 o 14 Prendas de ropa ¿No? Después yo me quité cada prenda Me la quité Me la puse En su cien Porque estaba hasta maquillado Que me tacuna En su cien En fin Después de que hicimos Todo ese trabajo Que nos pasamos Una hora y media Grabando cada pedacito Vengo para acá Paso toda la computadora Vamos a ver Ok Chao Chao La serie es súper fuerte Ahora le sigo con el cuento De mi esposo Porque esta es la tragedia De Maipú Pero mi serie es súper fuerte Porque Yo le estaba contando a ella ¿Se acuerdan? El último abriendo las compras Que le hice Que les mostré aquí en el canal Desde ese día Yo no he comprado más nada En el supermercado Han pasado como 10 días ya Y mis amores Yo no he comprado nada más En el supermercado O sea Fui a hacer las compras Con mi suegra Que fueron las que les mostré Y me ha durado todo Compré todo lo necesario Literal Y cuando la hice Y cuando la hice con mi suegra Y cuando la hice con mi suegra Que ese día Me acuerdo que me hice La lista De lo que necesitaba Y me ha durado O sea Me ha durado todo Si no que la leche de Michael Que se acaba así Sí La leche de Michael Hoy que compré queso Que ya se me había acabado Pero me ha durado todo Lo que compré con mi suegra Entonces me estaba llamando Y dice ¿Cuándo vas a hacer las compras Que vengo contigo? Díole Sí, 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 sí Porque así aprendo la verdad Y me traigo de dar las cosas necesarias No tantas chucherías Que uno compra Y que después al otro día Me faltan cosas Y ahora me estaba llamando Díole No, mamá Todavía me quedan algunas cositas En fin, nada Que me llamó ella Para decirme Si quería ir a hacer las compras Pero le dije Que todavía tenía cosas Y regresemos al tema Al tema candente Y es que Después de que me probé Todas aquellas prendas Yo feliz Emocionada Porque dije Bueno Por lo menos voy a tener Quien me grabe Va a ser algo más Algo diferente A lo que siempre he grabo Porque es difícil para mí Grabarme sola Mientras les muestro los outfits Entonces se me hace más cómodo Delante del espejo Cuando soy yo Con el teléfono En fin En fin En fin Que vienen para acá arriba Me traje la tarjeta Puse la tarjeta en la computadora Para ver los super clips Que me hizo mi esposo Con la ropa Señores de 14 Clips Dos Dos prendas Esto movió bien O sea Dos prendas Esto movió bien Lo demás no sirve Se mueve la mano Muchísimo O sea No graba lo que yo le digo Yo no No sabe hacer nada Este hombre No sabe hacer nada Lo tengo que entrenar Les digo No es muy de cámara Bueno en caso Ustedes lo ven En vino a salir Hace poco aquí Entonces yo siempre Me le he visto yo Con mis canales Yo edito Yo grabo Yo hago todo Todo No saben editar Siempre me le he visto yo Entonces ahora Es que lo estoy Adentrando un poco Porque en diciembre Con los vlogs más Vamos a participar Los dos Entonces quiero No que edite Porque a mí me gusta editar Pero sí que no Empiece él a grabar También algunas tomas Que a veces yo no Tiene siempre la cámara En la mano Sino que me grabe Y yo grabarlo a él No hace como cosas bonitas Ahora para diciembre Esta fue la prueba Ya sé que tengo que meterle Duro 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 Y enseñarle Porque si no en diciembre Va a ser puro papelazo Dios mío Lo de este hombre Ya no sé Ya veré cómo lo hago Tal vez lo grabo Con esta cámara de vlogs Aquí arriba Me la traigo para acá arriba Y la grabo Delante del espejo En fin Trabajo por gusto Así Botado Botado Al cestito de basura Me voy a quedar con Las dos que salieron bien Para que se vaya a tener Algo diferente Pero las otras Sinceramente Me las voy a tener Que volver a probar Llegó de la escuela De repaso Pero va a comer en casa De mi suegra Qué bueno Porque así aprovecho Y hago los brócolis Que compré Se acuerdan Cuando fuimos Allá a la tiendecita De indianos Hace tiempo ya Que los compré Y pues aquí están Y no quiero que se me pietan Yo los dividí Se acuerdan Las super jabonas Que les mostré Que tenía Pues yo los dividí En tres javitas Porque nosotros O sea Somos dos Los que los comemos aquí Y con todas esas javas Era demasiado Esta se vuelve casi nada Pero para nosotros Dos es suficiente Así que voy a estar Haciendo brócolis Que eran super ricos Con salchicha Como les dije Pero es que creen Que la tengo congelada No sé si sacarla Y hacerla congelada Y no sé O hacerla con otra cosa Pero bueno De que voy a hacer los brócolis Voy a hacer los brócolis Se hacen rápido Fácil Y es una comida Súper Súper Rapidita Lo otro que puedo hacer Es ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Lo otro que puedo hacer Es sacar las albóndigas Que también me quedaron Eso es lo bueno también De congelar Que tienes ya cosas Listas Me quedaron albóndigas Del día que hice Los pimientos rellenos Así que creo que sí Brócolis Y al lado hago Esas albóndigas Creo que esa será la cena Pancito tenemos Miren Todavía hasta me queda Pan Miren Todavía hasta me queda Pan Increíble Todavía me quedan cosas Oye no me creo No me creo que una compra Me haya durado Y que de verdad Haya sido una compra Necesaria señores ¿What? Muchos de ustedes Aquí también me dicen My po Yo también soy igual que tú Yo soy igual que tú Yo también voy Te compras hoy Al otro día Ya me faltan cosas En la casa Porque tampoco sé Hacer las compras Así que el tip Que aprendí mi amor Es escríbelo Escríbelo Yo ahora veo aquí en el frío Que me va faltando Y me lo escribo en la lista Ahí de teléfono Y me llevo esa lista Y ya yo sé que por lo menos Me traigo cosas necesarias Y ya lo que se pegue después Es cosa extra Pero lo necesario Me lo traigo Me encantó Mi suena siempre me lo ha dicho Pero yo de cabezona Voy siempre a hacer las cosas Como digo yo Como diría mi mamá Nadie es que amienta Por cabeza ajena Eso a mí me queda Perfecto A mí mientras más me dicen las cosas Menos lo hago Menos lo hago Es así como que En mi mente Es así como que Se actualiza que Tienes que hacer esto Ella no lo hace O sea no me gusta que me manden La verdad odio Odio que me manden Entonces no sé si lo hago a ver Pero tú me mandas a hacer una cosa Y yo no la hago Siempre mi mamá me la dice Esta niña tiene la cabeza durísima Ella tiene que dar Darse El golpe Para después decir Mami Tenías razón Y así soy yo No está bien No está bien ser así Pero desgraciadamente Es mi cara Miren les muestro Como hago Los brócolis La que yo llamaba Yerba Al inicio Yo lo hago como me enseñó mi suegra Como se hace En esta zona Y es poner Aceite Ajo Yo opcional Le pongo Un poquito de chile Porque me gusta el picante Entonces a todos Se lo pongo Prácticamente Pero con uno La verdad El picante es Ligero No es nada grave Ahora lo que hago Es poner Así Todo tiene que ir ahí En la cazuela No importa que Que se ponga así Alto Porque después Se va bajando Y no se le pone agua Ni nada Con el mismo vapor Él se va secando Entonces dice mi suegra No cojan miedo Tú ponlo ahí Ponlo por encima Y así es como Como lo voy haciendo Le pongo todo Hasta que no quede nada Y lo ponemos ahí Obviamente con las manos Limpias siempre Luego de eso Le vamos poniendo Una tapa Aunque no se cierre Ahí Y a medida que va bajando La tapa Es que lo tienes que ir Virando Dándole vuelta Dándole vuelta Y así Hasta que se vaya Cocinando Y sufriendo Por algunos lados Se llaman aquí Procoletti No sé si esto Se vende en otros países También Digo yo al inicio No lo comía Porque pensé que era hierba Y obviamente Yo no estaba acostumbrada Cuando los probé Son súper ricos Y son muy famosos En esta zona De aquí Del sur de Italia Es el periodo Así es que se come mucho Por estas fechas Y yo lo amo Y yo lo amo Nunca digas que no Antes de probar las cosas En fin Ya después les muestro Cómo quedan Pero si es Básicamente Darle vuelta Darle vuelta Darle vuelta Hasta que se cocinen Ellos solitos Sin agregarle agua Ni nada Un poquito de sal Sí Para que queden ya Con el punto justo Y solo con ajo En realidad Se hacen con salchichas O sea Primero se pone el ajo La salchicha Y después le agregas Los brócoli Ellos se van como que Haciendo Y queda un mix Entre brócoli Y salchicha Y es así como Mayormente se come aquí Pero yo la tengo congelada Entonces lo estoy haciendo Sin salchicha Lo que voy a hacer Para acompañarlo Es esto Que son las polpete O las abóndigas Que me quedaron De los pimientos Que les dije Y pues nada Las congelé Y las voy a freír Así mismo Congeladas Se fríen ellas Y con esto Lo voy a acompañar Para mi esposo Y para mí no es una vez nosotros vamos a cenar ya les mostré la cenita rápida y curiosa que hicimos bueno que hice aquí está yo la cocine el señorito es el que lava los platos porque él no hace absolutamente nada de la cocina así es que friega él pero bueno ya les voy a dejar el blog del día de hoy hasta aquí porque me voy a poner a editarles este blog ya que pensé que les iba a editar el video de la ropa pero no hay ropa que valga ahora le estoy echando la culpa a la luz te movías muchísimo con las manos también porque yo el error que yo comentí también no le di un trípode sino que lo tenía en la mano tenía que ver tenía que verlo grabado con el trípode pero bueno yo quería que hiciera tipo movimientos que viera cada parte en fin pero bueno no importa mañana se hace y de igual manera gracias ya le dije que se tiene que entrenar para diciembre porque en diciembre tenemos que grabar los dos si o no bajar una mano en diciembre dice que también mañana dice ya podemos hasta la puga desde mañana por ciento dice que me echó a meter eso y dice que lo hace más que le explique dice explícame cómo tengo que hacerte si no yo grabo como si fuera una foto un vídeo normal pero te voy a ver quién llegó hasta el final de este vídeo quien llegó a este hasta el final de este vídeo que escriba en los comentarios el hashtag descarado desastre desastre descarado que sería mi esposo el desastre que me hizo en el vídeo a ver quién llegó hasta aquí yo les mando muchísimos besitos donde quiera que ustedes estén gracias nuevamente por el apoyo por sus likes por sus comentarios y si dios quiere nos vemos en un próximo videíto bye háganme saber cómo me quedaron las uñitas bye bye